Ay, suéreo. Ay, suéreo. Ay, suéreo. Come on. Bastamos nunca hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Me llamas cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. Que me suena. Que me suena. Me vuelve loco si chupa, pa, 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 pa. Se moja ahí abajo y suena. Pa' tú no hay una pistola que se bla, bla, bla. Ella decía, le di mi lollipop. Oh, my God. Pa' que ella le chupa, pa, pa, pa. Se moja eso y abajo le suena. Pa' tú no hay una pistola que se bla, 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 bla. Ya loco, ya loco, ya loco. Yo se lo metí, biche. Ya hay tanto bicho que hasta le embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Ya hay tanto bicho que hasta le embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Tú te pensé en mí y te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Ya que tengo moja y todos los pantichones. Que la dulce y yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu novia una pistola que se bla, 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 bla. Que ella dulce y yo le doy mi lalipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo abajo le suena. Pa' tu novia una pistola que se bla, 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 bla. Pa', 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 te, po'. Yo se lo metí piche. Le di tanto bicho que esta la lbiche. No quería la lechilla o la boca la el che. Ella quería un polvillo como siete leches. Es que se lo metí piche. Le di tanto bicho mierda que esta la lbiche. Pa'. No quería la lechilla o la boca la el che. Ella quería un polvillo como siete leches. La dominican llegó con el puertorrican. Las envidiosas todas mordidas la critican. Y ella no tira a pulli como quiera todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la aplique Le doy pompa al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas, sí sabes que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo 100 por vos semanal Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío a mi, tuyo es personal Ángel En Dominica, en República Con mi body Viña colara en my hand En Chile Relax Pa' la República Dominicana Pa' todos los tígueres, la gran manzana Pa' los bodys con los dominquetos, somos panas Tengo en la bucana con la mamá Juana Come on Everybody go to the discotec Tiro Stop that check Yo sé que trae muchas ganas de darme pa' bajo Que me dé la cara Yo como quiera lo haciendo, como quiera Le entre no traigo más nada Yo solito le hago frente Y atoro a la gente que mande contrarios Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres De los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Y dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y lo haces talonas Pero soy toro encartado y se van a traer los que me salga ahora Y bien calado Estoy lleno y bien Dejen las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos y nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta? Plateado y color dorado No se te olvide en el viaje Llevarle el mensaje a tus expertos leros Que no les quede la duda Que yo con las diodas Cómo me divierto Ya con esta me despido Me llevo un petido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá, Perú Venezuela y Colombia Y está directo conmigo Coba, Puerto Rico Los traigo en la bolsa Ay Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en el desteto Y te tengo guardado en el desteto Debe según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tú en putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!